Michael Mendoza Michael, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, buena noche Yo me siento contento por la victoria de nosotros Porque nosotros desde que salimos de la cancha Del Camerino, estábamos puestos Dispuestos a todo, a tiranos Hasta nosotros, hasta ayer en la práctica Hicimos una carta, nos comprometimos A lo que iba a nos dar de nosotros, porque sabíamos que el juego era importante Michael, un partido de vida o muerte Para el Club Los Prados Sin duda, han debido Tener cierto tipo de presión Para jugar este partido Y más con un equipo que es el actual campeón El Varias Sentiste tú de manera personal, individual Algunas Algunas, algún tipo De presión al respecto Presión hacia mí, así No, yo desde que salí fue puesto Así, con mi mente fresca, así A darlo todo, porque yo sabía que nosotros podíamos no ganar ya ellos Aunque ellos no ganaran el primer partido Yo sabía que nosotros podíamos Porque nosotros practicamos fuerte, diario, física Con todo y que estamos en el torneo Para nosotros poder ganar siempre Michael, como tú dijiste Perdieron el primer partido contra ellos ¿Cuál fue el enfoque para este partido? Y para enfrentarse contra Joel Ramírez Y José Fortuna, dos veteranos Ahí en la posición 1 y 2 Nosotros hicimos un esfuerzo grande Porque nosotros fuimos en la práctica Como les dije ahorita Nosotros hasta nos comprometimos Cada uno con un papel A dar todo lo que íbamos a nosotros Lo comprometíamos Que nos vamos a tirar Que vamos a coger rebotes Nosotros hacíamos esfuerzos Levantándonos temprano Yendo a la práctica Todo el mundo ahí Y todo el mundo Que va a dar todo lo que pueda De cada quien Michael, por lo que cuentas Sin duda Sin duda Que has debido tener Un gran apoyo de tu familia Cuéntanos el apoyo Que has tenido de tu madre Y de tu esposa Que han venido Prácticamente De todos los partidos De los Prados No, mi mamá siempre Yo le doy gracias Mi mamá y mi esposa Que siempre están ahí conmigo Mi esposa vino de Estados Unidos Ayer Para verme jugando Y mi mamá siempre Mi abuela Todos mis amigos de los minas Siempre vienen a apoyarme Siempre Yo le agradezco siempre Por último Michael Una palabra para La fanaticada de los Prados Para que te sigan apoyando Siga apoyando el equipo Ya que ahora están 5 y 4 Empatados con el Varias Y yo agregaría también Una palabra a tu madre Y a tu esposa Que siempre te están apoyando No, yo primero le diría A los fanaticos de los Prados Que apuesten a nosotros Y que sigan apoyándonos Porque nosotros siempre Vamos a dar todo por el todo Ahí en la cancha Para ellos Y a mi familia Y a mi esposa Que confíen en mí Que yo Que vayan a mí Porque yo siempre doy todo De mí en la cancha Siempre Que apuesten a mí Siempre Pues muchas gracias Michael Gracias a ustedes Gracias Bien, ahí estuvieron las palabras De Michael Mendoza Del equipo De los Prados De los Prados Gracias.